Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va a que lo haga, pero que tramposo, mátalo, mátalo, la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos chavales, pues aquí estamos con Cholonois, estamos en Uncharted 3, estamos en la serie Uncharted 3, vuestros vídeos, y ya sabéis, envíais vuestros vídeos a la cuenta, informe vídeos de PS3, y si es una jugada aislada, en la partida, una manita, un cuatro elementos o algo, me lo podéis mandar a la cuenta, informe quiz de PS3, y mira, el primero que va a caer, rodamos tal, pimpa, y tal a boca, muy buena. Muerte por equipos, chatiu, Cholonois a tope, otra hostiopadre, atención, ala, venga, hostiopadre de rodar, hostiopadre de rodar, y me pongo las botas, ala, un tiro al plato por aquí, en doblete, bueno, que vengan, que vengan, mi mar, está a tope, aquí Cholonois, que lo sepáis, y bueno, pues este es otro vídeo más del maratón de este fin de semana, de Uncharted 3, vuestros vídeos, y muy importante eso, si me enviáis una jugadora, jugada aislada, informe Eclipse, pues indicarme en el mensaje del vídeo, el minuto exacto de la jugada, eh, pero si no, ya no me entero de nada, si nada, otra que va a caer, atención, venga, patan todos los huevos, así como quien no quiera la cosa, otra que va a caer, mirad, esta es una fiesta, esta es una fiesta de Cholonois, venga, defensor, comando, doblete, racha, que más, no sé, ninja te tenía que dar también, mira, mira, otra que va a caer, este es un pacasuelo, ahí, bien, tira al plato, venga, ni más, se ponen las gotas, eh, señores, van 8.5 y creo que va todo a los 8, a los 8.12, pero casi, eh, se va todo a los 8, aquí nuestro amigo Cholonois, Venga, mira, otra que va a caer, toma, qué padre, ah, anduró, eh, señores, anduró, venga, venga, venga la fiesta, pues otro más y se hace la furia, eh, ala, venga, aquí, como quien lo quiera la cosa, dando oferta a las furias, eh, en este maratón, chavales, ya visteis, todas las partidas menos la primera, todas fueron furias y arrebatos y rampantes, el personal está muy preparado, os doy las gracias a todos por enviarme unas partidas tan buenas, y pido perdón por si a alguien le parece mal como comento igual alguna partida, porque por ahí se comentó que hice una partida que comenté de Wilson y me quejaba bastante el juego, y ponía de ejemplo a Wilson 200, pero nuevamente es un para nada criticar el juego de él, sino lo que pasa en este juego en general, la gran mayoría de las veces, ¿entendéis? pero bueno, la gente puede tener su opinión y gustarle lo que yo digo o no gustarle, este se pone las gotas, doblete, y qué alegría, qué lujuria, que nuestro amigo Choranois se ha hecho la furia, es que ya era visto, era visto, ahí lo tenéis, la furia, ya, venga, venga un arrebato, ya que estamos, ¿no? así para acabar este maratón, esta es la penúltima partida que subo de este maratón, y va a haber aquí un arrebato, ya lo veréis, mira, 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 qué pasada, no les deja ni respirar, ¿sabes? ni respirar les deja, señores, y ahora pues en busca de, eh, cuidado aquí, comete, que va a caer, que va a caer, ahí está, otro que va a caer, el compañero también ayuda, al que agradecer todo, en esta vida, y mirad, creo que le falta uno para el arrebato, ¿eh, chavales? Atención, mirad, a puñetazos, y... pierde menos vidas que un gato, qué potente se ha hecho el arrebato, increíble, chavales, el Choranois ahí, con el arrebato a tope, qué potente, qué aparato, ¿eh? qué potente. Hombre, pues ya pues, vamos a ir un rampante, ¿no? diremos, venga, un rampante, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un rampante, bueno, como siempre ya lo veis en el título, lo que va a pasar, ¿no? pero bueno, yo estoy comentando como siempre, en vivo y en directo, o sea, en vivo y en directo, ¿no? La partida me la enviaron, ya fue jugada, pero bueno, que yo la comente según la veo, ¿sabes? no me la preparo, soy así que raracin yo, y voy a ir a comando, venga, fiesta, bueno, que nada, que os digo yo que no sé cuánto se mata aquí, pero, dejármelos a mí todos, dejármelos a mí, ¿dónde están? dejármelos a mí, dejármelos a mí, jeje, jeje, mi madre, chaval, a tope, ¿eh? con la maquinaria, mira, 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 vas a caer, vas a caer, buena, buena extinción, jeje, jeje, a tope, a tope, señores, bueno, que, cuidado, que arde todo, cuidado, que cae todo, ah, ya cae todo, ya cae todo, buscando una víctima, para llegar al rampante, ¿dónde andarán? ¿dónde andarán? ¿dónde están? ¿dónde están? tráemelos, dejármelos a mí, dejármelos a mí, jeje, mi madre, mirad, mirad, ¿cuánto que va a caer, señores? ¿se esconde aquí? ¿qué dice? ¡toma! joder, que flipante, que alfomente, que nuestro amigo Chordóis ha hecho el rampante, y paseo del domingo, para variar, eso quiere decir, que hizo kilómetros aquí el chaval, ¿eh? mi madre querida, van 39, 13, y él ya mató a 20, ¿eh? o sea, van ahora a mirar, 40, 14, y él ya mató a 20, ¿qué, qué, 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 qué liga? mi madre querida, y ahora lo matan, bueno, al final se le tocó la fiesta, pero ahora ya, creo que le importa poco, solo me es que lo maten, el trabajo ya está hecho, el trabajo está hecho, señores, esperando al compañero, para ir a la carga, y bueno, pues ya sabéis, enviáis los vídeos, a la cuenta de informe vídeos, de PS3, enviarlos después del martes, es mejor, porque sacan el laboratorio, de actualización, no me canso de decirlo, y yo las partidas, las puedo mirar los jueves, y comentarlas, y descargarlas el jueves, y si me la envías, el lunes, yo, pasa el martes, miércoles, llega el jueves, y el martes, actualizan el laboratorio, o lo que actualicen, y a mí no me descargan las partidas, entonces es mejor enviármelas, si no os importa, guardarla, protegerla, y me la enviáis, el miércoles, siempre y todos los miércoles, enviármelas, ok, y informe clips, más de lo mismo, y en el vídeo de informe clips, que me enviéis, indicarme en el vídeo, el minuto de la jugada, pues en la manita, o sea, el minuto 5, me hago la manita, o el minuto 7, me hago 4 elementos, o el minuto 2 y 50 segundos, tiro un quinto pino impresionante, o un francazo en la cabeza, y el minuto 4, ¿sabéis? para yo ir directo al vídeo, y poder, pues si no, es una locura, señores, y nada, pues esto ya se acaba, van por el 2721, que los pide aquí en pelotas a todos, mirad, esto ya no llega arriba, el otro no se muestra, se da la jugada, se esconde, pero va a morir también, y bueno, por el 2922, esto ya se acaba, chavales, yo, si mis cuentas aquí, Cholonoi se mató, una animalada, una animalada, señores, 24 de red, por lo que veo ahí, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, like, favoritos, suscribíos, para más vídeos, como decís siempre, chavales, a viciar.